Las primeras jornadas del Congreso Internacional acerca de los asentamientos en los barrios nuevos regionalizados ¿Qué temática ve con respecto a la experiencia de todos los disertantes internacionales? La temática es la misma desalojo, represión de toda América Latina no hay programas, no hay proyectos me parece muy importante el tema de la constitución de la Mesa Nacional de Asentamientos digamos que casi es como una política regional por donde pasas te cuentan de la represión policial y los desalojos es decir, la intervención del Estado para estos problemas son jueces y policías no hay otra alternativa me parece que eso hay que modificar porque hay propuestas que se están elaborando va a haber un programa de trabajo se piensa seguir ahora una mesa en la capital federal, en Argentina y para el 7 y 8 de octubre y ver de qué manera se puede modificar esto o ver si hay posibilidad de hacer algunas políticas públicas inclusivas donde no haya tanta expulsión de la gente que menos tienen lo que en realidad son familias que tienen dificultades en su desarrollo económico no es otra cosa porque si ganaran bien no tendrán la pobreza no es como lo llaman la pobreza porque en realidad marca pobreza como falta de capacidad y no es así hay un desarrollo de un capital humano muy importante la gente se organiza, pelea y resiste porque sin un peso, sin un programa, sin un proyecto están resistiendo con condiciones climáticas como decían en esta zona extremadamente horribles estuvimos con los chicos en los sentamientos y me parece que hay que modificar son cosas que decididamente hay que modificar se estuvo recorriendo la ciudad me imagino por diferentes lugares, diferentes barrios y cuál es la situación más crítica que hoy ve y en qué barrio lo distingue aquí en la ciudad bueno en realidad estoy recorriendo no la ciudad sino asentamientos por eso las raíces donde estamos parando es muy precario todo muy precario el tema de los servicios también pero digamos se nota mucho la gravedad acá por el clima en Buenos Aires también viven al costado de las vías pasa un tren porque no tienen cloaca no tienen ningún tipo de servicio un señor que sale a tirar los residuos humanos de nocturno, sale a la mañana a tirar le pasa un tren por arriba digamos como pasó hace 15 días en un asentamiento de La Carbonilla digamos son todas cosas que en realidad estamos hablando de La Carbonilla en un asentamiento que está a 50 cuadras en la Casa del Gobierno es una desatribución total digamos lo que se ve es eso y ahí nos comentaban el tema de que te desarma en casa o sea pagan un sueldo a personas para ir a armar casa y no dan un programa para el tipo que no tiene casa para que resuelva el problema es una contradicción muy grande y ahí se nota el desprecio que hace que tienen las políticas públicas por las personas que no tienen recursos que están viviendo muy mal ¿podemos recordar entonces en la jornada de mañana qué tipo de actividad se va a desarrollar y bueno, quiénes van a disertar como invitados en este Congreso Internacional? Mira, sí, están los directores de tierra acá por suerte ahí hubo una buena respuesta hay directores de tierra acá del municipio local la gente que venimos de afuera que estamos poniendo, estamos batiendo hoy va a haber las ponencias mañana va a batir más el tema de la mesa concreción directamente de la Mesa Nacional de Asentamientos y está caminando muy bien me encanta mucho lo que está pasando ¡Gracias!